No, un tipo por dárselas de mucho, el otro le dijo, ay, hombre, ¿cómo te parece? Llegó y se encontró con un amigo, entonces, hombre, ¿cómo te parece que ayer llegó a mi casa y tenía un dolor de cabeza? Llegó a mi casa y encontró a mi mujer con otro. ¿Cómo así con otro tipo? No, con otro dolor de cabeza. Y el otro le dijo pesa, y le dijo, esta mano la aplicó. Bueno, pasaron tres días, se lo volvió a encontrar, y le dijo, oíste, me pasó lo mismo que a vos. Llegó a mi casa y encontró a mi mujer con otro. ¿Cómo así con otro dolor de cabeza? No, con otro tipo de... Entonces, el otro le dijo, ay, hombre, yo que no te iba a contar. Es que estás dando un dolor de chiste, es que ahora me voy a dar un poquito hoy. Sí lo entendió. Lo bajaste mucho. Ay, qué pedaño. Es que luego no te vas a contar. ¿Qué le dijo una bomba a otra? Sí, cuidado con los cantos. ¡Ah! No, muy tierno. Sí. ¿A qué manera? Ah, muy tierna. No me puedo dejar. La bomba rota. No me imaginen que un bus sin freno, y un boito todo contento, y como nos vamos a matar. Porque estás contento, Kamali, no, y como... Ese chiste no es del bar del Bucado. Ah, hijo de mal. No, sí. ¿Del Bucado? Ah, en el Bucado sí que no es para un chiste. Eso ya lo sabe el área. Sí, él también. A ver, puede. Lucy, usted, cualquiera. Sí, no sé. Lo único que me sabía era el de los marihuaneros. ¿Qué tiene? Una vez, esto, había un peladito robando mango en un palo. Y la señora pues toda indignada, y usted venga, mijo, usted que creció en este barrio. Qué pena de su abuela que va a ser su mamá. Es que pregúntale, es que ya está allá más arriba. Y es que una vez estaba cosido acá, en el campo, pues, no, en el campo, no, en el, por ahí son, llegando al centro. Con una necesidad más grande, entonces, se hizo en el camino. Cuando venía Pedro Rimales, que siempre lo pillaba, digo, ah, ya estoy, pues, no le voy a hacer caso. Y es el que estaba haciendo un croquis ahí. Entonces, Pedro Rimales, que, oiga, no me cosí, ¿qué está haciendo ahí? Yo aquí estoy haciendo el mapa de Medellín, el mapa de Medellín, a ver, muestra, muestra, muestra el parque de Río. ¿Nalhuacán? Sí, entonces, a ver, ¿dónde está la catedral? ¿Nalhuacán? ¿Parque Bolívar? ¿Nalhuacán? En serio, pues, yo lo que no veo es el Cerro Paisán. ¡Míralo ahí yo!